La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reactivó la coordinación interinstitucional para enfrentar de manera integral el sargazo. Para ello, efectuó la reunión Coordinación para la Atención del Sargazo con el fin de iniciar los trabajos de alineación interinstitucional para hacer frente a la macroalga, que desde mayo está de vuelta frente a las costas del mar Caribe. En la reunión, organizada por la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico, participaron también la Dirección General de Vida Silvestre y la Dirección General de Zona Federal Marítima Terrestre y Ambientes Costeros, entre otras dependencias. El sargazo comenzó a tener presencia nuevamente frente a las costas de Quintana Roo desde mayo, luego de que en marzo se registrara un incremento de la densidad de esta macroalga en el Atlántico Central y Oriental, por lo que se suman las atenciones prioritarias del Gobierno de México.